Chiquititas Chiquititas Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chiqui Chiquititas Venite que estoy en el día Chiquititas Y que estoy en el día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Choc Dame una A Dame una E Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Y estando juntos nos miramos todos pies otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada la alegría Chiquititas Y la magia que me da Chupa Chupa Siempre Chiquititas Chiqui Chiquititas En mi corazón Chupa Chupa Venite que estoy en el día Chiquititas Verás de que estoy en el día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa Chupa Choc Dame una A Chupa Chá Dame una E Chupa Ché Dame una I Chupa Chi Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa Choc Chiquititas 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 Todo esto es muy extraño No pueden hacer esto Yo no puedo que quiera hablar con ella Por favor, señorita Está bien, carnal Sabes que yo me encargo Está bien ¿Estás bien? No Pero igual gracias No te preocupes Disculpa que te molesté tanto No sé qué hago acá, me voy No, no, espera Mira, a mí no me gusta nada Lo que está haciendo esta señora Y teóricamente no tendría que meterme Pero creo que queda una posibilidad De salvar tu hogar Por favor, decime cuál es Hoy leen el testamento de Vega Sorci Te sentís bien Decime algo ¿Por qué está tan mal? Si por suerte no se hizo nada Sí que hizo Hizo un papelón Adelante del chico que le gusta Y para Georgina Eso es peor que la muerte Y mejor ándate Porque es capaz de regularte el zapato Por la cabeza, ¿sí? Está bien, pero Cualquier cosa que necesitan Avísame, ¿sí? Sí ¿Te sentís mejor? Se acabó, Pato Estoy trágicamente condenada a la soledad Claro, Vega ayudó mucho a los chicos del hogar O sea que puede ser que en el testamento nos nombre Y si es así, entonces se podría hacer algo para que no lo cierren Pero es una posibilidad remota Bueno, pero es la única chance que tengo Necesito ver el testamento Serena, muéstramelo, dale Bueno, mirá, pará Vamos a hacer una cosa Si hoy leen el testamento Mañana seguramente van a darme una copia para archivar Entonces yo voy a sacarle una fotocopia para darte, ¿ok? Gracias, gracias, gracias Ahora va a ser mejor que te vayas Sí Bueno, pero decime que venga mañana No, no, no vengas vos Ya te conocen Hace una cosa Mandar a alguien y decirle que diga que No sé, que venga de parte de mi hermana Yo voy a entender Bueno Gracias No sabés lo que significa para nosotros, de verdad Gracias Chao De parte de tu hermana Sí Decime, Guille Oye, ¿para vos Belén habrá pedido que lo fletarán a Patricio? Mirá, Belén no es buchona Todo esto es muy raro Sí, demasiado Chelo, papá, ven la luz, quiero dormir Bueno, nos estamos cambiando ¡Cállese más rápido! ¡Aquí Nacho Man, sobrevolando la ciudad! Vas a sobrevolar por una patada que te voy a meter, pibe, calmate ¿Qué le pasa, corchito? ¿Está calenchu? Sí, ché ¿Está calenchu? ¡Papá, dale! ¿Qué haces, tarado? ¡Quiero dormir! Vení, que te duermo yo, dale ¡Vení, vení, a ver, a dormir! ¡Arrá! ¡Niños, qué pasa! No, Saverio, ya nos vamos a dormir Quedate tranquilo Menos mal que dentro de poco no va a estar más ¿Quién te dijo que yo quiero estar acá? Enfermo Belén Hay que decirle todo a los chicos y buscar otro lugar, hacerme caso No entendés, hay una esperanza Si todavía hay una posibilidad no los voy a asustar Pero Belén, bajá a la tierra, mirá si Vega nos va a nombrar en el testamento ¿Qué estás diciendo? Bueno, no, a nosotros no, pero a la casa sí, es una de sus propiedades A lo mejor dejó dicho algo Sí, dejó dicho que la vieja haga lo que quiera con la casa y que nos saque a todos afuera ¿Qué va a dejar dicho, Belén? ¿Qué te parece que puede dejar dicho? Bueno, 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 está bien Ay, Dios Con estos niños, estos niños Como siempre ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Que están riñendo como perro y gato Encima, están uno encima del otro porque no hay lugar Claro Está bien, no importa, dentro de 24 horas no se van a pelear más por el lugar Porque el hogar rincón de luz va a desaparecer Nadia, mirá lo que hiciste Mirá, no culpes si no sabéis, sé muy bien porque alguien te vio, sabés ¿A mí? Sí, a vos ¿A quién? Hablá, ¿qué te dijo esa mentira? Nadia, nadie, ¿a vos qué te importa? ¿A esto se la metaste vos? No, no lo inventé, pero mirá, mirá muy bien lo que hiciste, mirá ¡No, no lo inventé, no lo inventé! Viene George y está muy mal Beto ¿A esta qué le pasa? Está como en un estado de shock ¡Sorci! Si querés, yo te ayudo y lo arreglamos juntas Tienen arreglo, mirá A este le pongo esta capita Y cuando... A ver, a ver si... Sí, sí Eh... Lunás Para que ella tire las pinturas está muy mal Sí Uy, no Ese no Era tan mímico ¡Pam! Pará Porque, Sorsi, ¿qué estás tirando todo esto? Los muertos... Los muertos... No necesitan peinarse Ni maquillarse Ni nada Pero... ¿Por qué decís algo así? Hay que decirle a Belén No, no No... La tenemos que hacer reaccionar pero entre nosotras ¿Pero cómo? ¡Georgi! Eh... Tengo la revista de los Hanson ¿La querés ver? ¡Georgi! Si querés te regalo mi pulsera de Guatemala ¡Georgi! Si querés para mañana parir al cole y te hago los bucles Permiso ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Andate! ¡No! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Andate! ¡Andate! ¡Aquí está otro lugar para ir a dormir! ¡Suscríbete! 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 ¡No está más! Ay... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces acá? ¿Yo? Me gusta leer antes de dormir. ¿No será que tuviste un problema con las chicas, no? Quedate tranquila. Las chicas son bárbaras. Me pareció que Georgina estaba un poco molesta con vos. No, Georgina es un amor conmigo. Bueno, me alegra escuchar eso. En realidad en este momento necesito algo bueno. Por las chicas no te hagas problema. Son re buenas y me ayudaron mucho de que llegue. Vení conmigo, te voy a llevar a un lugar donde vas a estar muy cómoda. ¿Estás bien? Sí. Pero, ¿vos dónde vas a ir? No, no te preocupes. Voy a trabajar hasta tarde. Bueno, vas a poder leer. Y también vas a poder soñar. Mirá. ¿Qué es eso? Es una ventana especial. Una ventana mágica. Pero, ¿sí es igual a todas? No, es una ventana muy particular. Es una ventana abierta a los sueños. Pero solo pueden verlos las personas de buen corazón. Los tuyos estoy segura que los vas a encontrar. No, 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 no. ¿Sabías? ¿Para qué? Los muertos en vida no tenemos que aprender nada. Pero vos no estás muerta. Así que cortale y dormite. Bueno, Georgina, si querés mañana le arrancamos todos los pelos a Martina. Pero hoy te dormí, ¿sí? Tan dolió porque un chico le vio la bombacha. Es verdad, Georgina. Además, si estuvieras muerta, como vos decís, no te importaría. Yo también estoy muerta. Pero de sueño. ¡Chau! ¡Me voy a dormir! Sí, chau. Chau, Georgina. Y te dormimos también. ¿Todavía no se acostaron? Quería decirles que recién estoy hablando con Martina. Belén, no le creas nada de lo que te dijo. Porque parece santita, pero es una bruja mentirosa. ¿Cómo? Si ella me dijo que ustedes eran bárbaras. ¿Qué pasa con Martina? Bueno, chicas, no las voy a obligar a ser amigas de ella, pero sí a que sean justas. ¿Qué haces? ¿Me estás espiando? No, no podía dormirme. Si te cayó. Vos de esto no viste nada, ¿entendido? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno. Yo no tengo mocos que te vas a morir ahogado. No, no, con el pijama no. No, con el niño menos. Espera, espera. Tomá, levántate. Pará, pará. Más despacio que vas a despertar a todos. Perdón. Está bien. Yo no te quise tratar mal. Lo que pasa es que ando medio loco. Me peleé con mi novia. Extraño mucho a mi hermana. Disculpame si te trate muy mal. ¿Por qué sigues llorando si ya te pedís disculpas? Porque no lloro por vos. ¿Y entonces por qué lloras, Nacho? Es que extraño mucho a mi papá. Él siempre me leía historietas antes de dormir. Y ahora que no está no puedo dormirme. Hasta mañana. ¿Melén? ¿Puedo hablar con vos? ¿Y vos qué le hiciste a Martina? A Martina nada. Bueno, ¿a quién? A vos. ¿A mí qué me hiciste a mí? ¿Melén? Yo no te dije que... que encontré el reloj de mi papá. Sol, ¿de dónde lo sacaste? Melén, yo lo encontré acá. Por eso te dije que aparecías. ¡Melén! ¡Melén, seguramente es a mi papá! ¡No, Sol, no! ¡Papá, ¿sabos? ¡Papá, ¿dónde estás, papá? ¿Hay alguien? No. No hay nadie. ¿Qué fue eso, Melén? Nada. ¿Sabés qué? Sol, deben ser los chicos que están despiertos y están molestando. Házeme un favor, mi amor. Anda a la cocina y me servís un vaso de agua. Tengo mucha sed. Anda, ahora bajo a tomarlo. Bueno, anda. ¿Quién anda ahí? ¿Alejo sos vos? Alejo, ¿por qué me haces esto? Alejo. ¿Belén, qué pasa? No, vos caras, vos. Perdóname. Tranquilízate, Belén. Estás temblando. ¿Te asusté? No, es que escuché ruidos y... Como una cámara de fotos. Me asusté de eso. No, no, no. Cálmate, Belén. Cálmate. Cálmate. Nosotros tenemos la culpa. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? No, no. Lo que pasa es que echamos a Patricio del cuarto. Seguro que él se está vengando ahora. ¿Sabés cómo es él, no? En serio, cálmate. ¿Patricio? Sí, Patricio. Ah, es Patricio. Es Patricio. ¿Por qué? ¿Qué pensaste que era? No, nadie. Es Patricio. Anda a dormir, mosca, por favor. ¿Sabés? Está todo bien. Perdoname. Tranquilízate. Sí, estoy tranquila. Vamos. Andamos, mosca. Andamos, andamos. No, nadie. Y mosca me dijo que era Patricio, pero yo no me quedé muy convencida. Ese Patricio está empeñado en amargarnos la vida a nosotros. Mira, mira qué medialunas. Estos pueden quitarle la amargura a cualquiera. Sí, para mí son buenas. No, quieto. Dame. Voy a avisarle a los niños que ya está el desayuno, si no se va a enfriar. Nunca para mí, nada. No vayas, piojón. No los voy a mandar al colegio. ¿Por qué? Porque si no llama a la secretaria de la viuda de Vega, vamos a tener que dejarla a casa. Y es mejor que estén acá. Belén, ¿no habrá otro tipo de solución? No, dependemos de ese llamado. Ay, Dios mío. Ay, qué barbaridad, qué desastre, por Dios. Qué desastre. ¿Cuál es el desastre? ¿Eh? ¿Cuál va a ser? Matricio. ¿Qué hizo ahora? ¿Quién sos? Pará, pará. No me digas. ¡Feliz cumpleaños! Adelante. Hola. Hola, Pato. Anoche Belén nos contó que le hablaste re bien de nosotras. ¿Por qué hiciste eso? Si nosotras te tratamos re mal. Bueno, porque George se enojó, pero no es para tanto. Martina, hay una cosa que aún no entiendo. Porque parecés re buena. Pero ¿por qué nos mentiste? ¿Cuándo? El otro día te vimos abrazada con Mosca caminando cerca del río. ¿Y? Y cuando te lo preguntamos, lo negaste. ¿Te acordás? Sí. ¿Y por qué nos mentiste? Porque Mosca me pidió que no contara nada. ¿Nada de qué? No te lo puedo decir, Pato. Está bien. Esperá. No es que no te lo quiera contar, pero... Si vos me pidieras que yo te guarde un secreto, yo te lo guardaría. Pero qué pesado, ché. ¿Pero qué juega? ¿A sacar fotos? ¿Por qué no me fueron a avisarme? Porque era muy tarde, Ille. Por eso. Además no te avisamos porque no hay que decirle nada a ese pibe. Hay que dejarlo, ni retarlo. Por eso seguirle el juego. Es que hay que que todo el mundo esté pendiente de él. Déjenlo. No le den bolilla. ¿Ah, sí? Mirá vos. Parece que acá hablar por detrás es una costumbre. Te lo decimos en la cara, estúpido. Mosca. Pero basta, Belén. No lo defiendas. Parece que no le alcanza a molestar de día. También se pone pesado de noche. ¿Y qué hablas, Santiago? ¡Que anduviste molestando toda la noche, eso! ¿Qué hablas? Bueno, bueno, no, 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 no. Chicos, chicos, basta. Che, párenla. Siempre lo mismo. Páren un poco. Yo voy a atender. Pero pueden parar. En serio. ¡Eh! Debe ser seguramente del juzgado. Anoche dijeron que pasaría no hay temprano. ¿Para qué? Por tu pedido. ¿Qué pedido? Belén. Vienen dos tipos de parte del juez. Se vienen a llevar a Patricio. Serena, tengo que salir. Cancelen todas mis citas. ¿Hubo algún problema con la lectura del testamento? Sí. Por Dios. La señora Vega quedó muy, pero muy madre. En fin. Va. Sí. Antes de irse, ¿no quiere que archiven los folios del testamento? Ah, sí. Me olvidaba. Tiene razón. Aquí tiene una copia del testamento y que quede especialmente archivada. Sí, doctor. ¿Usted entiende lo que le quiero decir, Serena? La hago responsable absoluta. Que nadie tenga acceso a ese documento. ¿Está claro? Sí, doctor. Por favor, yo ahora hablo con el juzgado y se aclara todo. Es muy temprano, señorita. En el juzgado todavía no hay nadie. Pero es que usted no entiende. No se puede llevar a este chico. Nosotros solamente cumplimos órdenes, nada más. Pero yo no pedí esa orden. Por favor, no obstruyas la labor de la justicia. No complique más las cosas. Vamos, pibe. Está bien, Belén. Está bien. Tranquilízate. Ya se va a solucionar todo. Tranquila. Patricio, yo no quiero que te vayas. Yo quiero que te quedes acá en el hogar. Te lo juro. ¿Para qué, Belén? ¿Para tener a quien le quieren echarle la culpa de todo? Yo sé que a veces me pasa un poco. Pero esta vez no fui, Belén. Te juro que esta vez no fui. Vamos. Dale, Georgie, levantate. Dejame. ¿No ves que estoy sufriendo? Bueno, sufrí, pero levantada. Dale. Chicas, ¿se enteraron? Sí, solo yo sabemos que no vamos al cole. Yo igual no iba a ir. No voy a salir nunca más a la calle. Nada que ver, nada que ver. Patricio, no está más. Se fue. Chao. ¿Cómo? Sí. Sí, vinieron a buscarlo del juzgado. ¿Y a vos quién te pregunto? ¡Abre, a ver, a ver! ¡Sorgina, para! ¡Fuera! 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 Me parece que a Martina la juzgamos mal. ¿Qué? Yo estoy muerta y vos la defendés a ella. Hola. ¿Hogarren con De Luz? Con Belén Fraga, por favor. ¿De parte? Ojo, me voy para el juzgado. No quiero que Patricio esté ni un minuto más fuera del hogar. Bueno. Belén. ¿Es verdad lo de Patricio? Belén. Teléfono. Serena. Hola, Serena. ¿Alguna novedad? Sí, hay novedades. Sí, estábamos... Señora Vega. Hola. Serena, hola. ¿Me escuchás? Hola. Pobre Patricio, che. Se lo llevaron de una. Bueno, él se lo buscó. Desde que llegó, lo único que hizo es molestar a la gente. ¡Shh! ¿Me escuchaban ese ruido? No seas ganoso, roña. El de los ruidos ya se fue. Pero eso mismo. Si Patricio se fue, ¿por qué los ruidos siguen? El ruido viene acá. ¿Nacho? Vení. Levantate. Arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Yo no lloraba. Ah, ¿no? ¿Y entonces quién era? ¿Nacho mal? Para, roña, cortala. ¿Qué hacías adentro del baúl? Es que no quiero que me entren como a Patricio. Belén, vas a ir al juzgado. No, estoy esperando que me llame Serena. Si no me llama, no sé qué voy a hacer. ¿Querés que vaya yo al juzgado? No. Haceme un favor. Ven. ¿Qué? Andate a la empresa de la viuda. Pregunta por Serena. ¿Sí? Decirle que venís de parte de la hermana. Ella te va a dar la copia del testamento. Anda. No, pero espera. ¿Por qué mejor no esperás a que llame? Porque no llamó hasta ahora. A lo mejor no puede hablar. Belén, no será peligroso ir ahí. A lo mejor, qué sé yo, la amenazaron. Hay una banda de delincuentes o algo que yo no sé qué hacer cuando... Anda, por favor, te pido. Anda. Bueno, sí. Chao. 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 Señora, estas son las que le conseguí anoche. Esa es la que le interesa. Permiso. Pasa. ¿Sigue triste, señor? No, nada que ver. ¿Y está muy ocupado? Sí. Va, depende por. No, porque traje estas revistas de cuando yo era chico. Pa, son de colección. Nacho. Sí. Te tengo que pedir un gran favor. Quiero que seas el guardián de mis revistas, ¿está? Yo quiero. Pero si me llevan a otro hogar, no voy a poder cuidarlas. Ya no te van a llevar a otro hogar. Porque tenés que cumplir con tu trabajo. Gracias. Gracias. Bueno. Nacho, nos quedemos. Hola. ¿Encontraron a la nena? No. No, tengo todos mis equipos buscando día y noche. Le agradezco tanto. Sí, pero lamentablemente un día más y tengo que suspender la búsqueda. No, pero no pueden hacer eso. Entiéndame. Oficialmente yo no puedo extender más tiempo la búsqueda. Aunque quizás en forma privada... Bueno, usted por su cuenta lo puede hacer. No, 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 no. No, por su cuenta, señora. Esto es muy caro. Bueno, del dinero no se preocupe. Usted siga buscando, inspector. Está bien. Por favor. Más... 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 ¡Más... Ay, Catras. ¿Qué? Ay, Catras. Tengo hambre. ¿Cuántas veces, no? Jugué a las guerras de comida sin pensar que hay gente que muere de hambre, ¿no? Ay, ya sé lo que voy a hacer cuando sea grande, ¿sabes? Voy a poner un comedor. Sí, para que toda la gente que no tiene comida pueda comer. Va a ser grande como un shopping. Sí, pero en vez de ir a comprar, van a comer. Ay, Catras, Catras. Eso es lo que nosotros los humanos tenemos de bueno que ustedes no tienen. Que nos conformamos con sueños. Vos tenés hambre, ¿no? ¡Catras! Vení, Catra, mirá. Está amaneciendo. Eso quiere decir que el oeste está para allá. Y el oeste para allá. ¡Qué bárbaro! El camino está para el oeste. Vamos, Catra, dale. Oh, ya. Vamos. Hay que encontrar el camino que nos lleva a casa, Catra. ¿Y esta suga de dónde habrá salido? No importa, para algo nos va a servir. Vamos. Por favor. Por favor, llamame. Llamame, viejo, por favor. Elén. Yo estaba muy enojada con Patricio. Pero no quería que se lo llevaron así. Mi amor, fue una confusión. Todo se va a aclarar. No, Belén. Todo esto no fue una confusión. ¡Dale esos zapatos acá! ¡Loco, bancátela! ¿Perdiste o no perdiste? ¡No, me hiciste trampa! ¿Dijimos tenés los pantalones? ¡Pero que a vos no te entraba el chochito! Nada. ¿De quién son esos zapatos? Son de... No, eran. Eran de Patricio. Y como ya no está mal, los sorteamos a ver qué se nos quedaba. Y yo gané, calencho, calencho, calencho. ¡Vos me ganaste con trapa! No, pero gané. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Créelo! Es un trapazo y siempre hace lo mismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ustedes. Se pelean por un par de zapatos en vez de pensar en Patricio. Lo único que quería ese chico es irse de acá. Ahora debe estar bárbaro. A lo mejor está muy triste, corcho. Acuérdense ustedes cuando llegaron. Se querían ir también, pero en el fondo lo único que querían era quedarse. Tuviste suerte, pibe, ¿eh? ¿Sabés? Te conseguimos una vacante en un hogar de Salta. ¿No hay uno más lejos? Agradece, ¿eh? Porque la próxima vas derechito al reformatorio. ¿Por qué no me mandaron a una cárcel directamente? ¿Sabés por qué? Porque los loquitos como vos, mientras sean menores de edad, van al reformatorio. Pero no te preocupes, ¿eh? No te preocupes. Muy pronto, si seguís así, vas a cumplir los 18. ¡Nene, pará! Pará, pará. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te zarpaste, nene. Esta vez te zarpaste. Dame el teléfono del reformatorio. ¡Ya! Tu valor. Ay, no. A mí me da mucho calor, Catra, bájate. No, 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 por favor, no, bájate. No, vale, Catra. Yo no te agarro. Dani, no es hora de jugar, Catra, bájate. Tengo calor. No, Catra, no. No, Catra, no. Huellas. ¿Quién nos está siguiendo? ¿Está bien acá? ¿Serena? El doctor se olvidó la carpeta de los astilleros. Ah, sí. Dijo que vos se le alcances el auto. Es esta. Ya mismo. Ay, es que justamente ahora, Susi, estoy... Dijo que es urgente. Bueno, está bien. Gracias, Susi. Ya voy, ¿eh? Anda vos. Yo me quedo. Bueno, prepárate porque ya vienen a llevarte. Yo no voy a ningún lado. Ah, sí, no me digas. ¿Y qué me pedir que te lleven? Contame. Elia Fraga. ¿Quiere que vuelva al hogar? Pero me estás cargando, pibe. Pero si ella fue la que llamó. Mirá, que te entre en la cabeza. Vos sos un chico con problemas, ¿eh? ¿A vos quién te va a querer? Ella me dijo otra cosa. Pero olvidate de lo que te dijo, nene. Olvidate. Vos no le importás a nadie. ¿Te queda claro? Buenas. ¿En qué puedo servirle? Me manda tu hermana. Hermana. Yo no tengo hermana. Bueno, es la contraseña. Me manda tu hermana. Yo no tengo hermana y yo ahora te digo... Pero lo que tenés es un sobre. Perdón, ¿de qué está hablando? El sobre con el papel. El que dejó el patrón. El patrón antes de irse para arriba. ¿Para arriba? ¿Qué piso? Y señora, ¿por qué no la corta un poco? La gente secreta igual estamos solos. El sobre. Sí, no por mucho tiempo. Voy a llamar a seguridad. ¿Seguridad? Querido diario. Hoy he tomado la triste decisión de no salir más a la calle. Para que nadie me vea. A lo mejor cuando sea abuelita y haya superado la vergüenza, me atreva a enfrentar al mundo. O a lo mejor, el día que los vecinos se muden. Pero por ahora... Sorcina, necesito hablar con vos. Estoy depre. No tengo ganas de hablar. No hables, escúchame. Hay novedades. ¿Qué? ¿La gente está comentando sobre mí? No. No, mucho peor. Saliste en el diario y en la primera plana. Y una foto así de grande y se te ve toda la bombacha. No, ¿en serio? Ay, no, Georgina. No sos la mujer más importante del mundo. Además, lo que te pasó no es tan grave. ¿Por qué no te pasó a vos? Ay, Georgina, cortala. ¿Me escuchás lo que vine a decirte? Estuve hablando con Martina. No sé cómo podés hablar con ella sin vomitar. Ay, cortala, Georgina. Cortala. Además, ella no nos mintió. Yo ya aclaré todo. Ah, sí, es re buena. Es divina. Es que es buena. Martina. Pato, yo misma la vi seduciendo a mi ex futuro novio. No es verdad. Pero, ¿por qué no dejas que te lo explique ella? Martina. ¡Fuera! Primero me destrozas y ahora venís a juntar los pedazos. ¡Andate! No, Georgie, viene a hacer las pases. ¡Andas a las a la esquina, chueca! ¡Andate! ¡Fuera! ¡Tranquilo! Urgente, reunión en nuestro cuarto. Vamos. Vamos. ¿Y a ella? Yo la voy. No hace falta que vayas. Yo te llevo. ¡No! ¡Falta, mandame a la piel! ¡No, no, no! ¡Espera un segundo! Debe haber un error. El único error es haberlo dejado entrar. ¡No, no, por favor! Susi. ¿Cómo? ¡Ay, cómo, Susi! Yo vengo a buscar a Serena. ¿Serena soy yo? Serena, yo, vos. Bueno, por fin. Serena, me manda tu hermana. Me manda tu hermana. Ah, perdón, Susi. Me olvidé de avisarte. Vení a verte a vos. Sí, sí, claro. Está todo bien, ¿eh? Pueden soltarlo. Claro. Vení, pasa. Ahí está. Séntate. Le pido disculpas, ¿eh? No, 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 no. Disculpeme. Te felicito por tu familia. Disculpeme, ¿no pudiste ser un poquito más discreto? Se enteró todo el edificio. Bueno, está bien. Vos también me vas a tratar mal. No, no. Lo único que quiero es terminar rápido con esto. Así que, toma. No sé si serviría de algo, pero andate rápido. Bueno, está bien. No, te agradezco. Gracias. Toma, hija, toma este té de yoyitos que te vas a tranquilizar. No, no me puedo tranquilizar. ¿Por qué no me llama Piojo? Y porque habrá tenido algún problemita, quizás. Bueno, no lo puedo esperar más. Me voy al juzgado a buscar a Patricio. ¿Ven? Sol te quiere decir algo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Ven? Lo de Patricio no fue una confusión. Fui yo que llamé al juzgado, haciéndome pasar por vos. Diciendo que se lo lleven a Patricio. Sol, ¿por qué hiciste eso? Bueno, Belén, porque Patricio me amenazó. Y a mí me asustó mucho, Belén. Yo sé que estuve mal. Sí, nosotros también estuvimos muy mal con él. Belén, estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que, aunque nadie se lo banque a Patricio, es injusto que lo trasladen por una mentira. Queremos ir con vos al juzgado y decir toda la verdad, Belén. Gracias. Vamos a buscar a Patricio. Yo no voy. Por culpa de algunas, no puedo salir a la calle. Belén, cuando vuelva Patricio, ¿dónde va a dormir? Bueno, eso lo hablamos a la vuelta del juzgado. No, Belén, ¿por qué no lo hablamos ahora? Para dormir con ese pibe hay que ponerse casco. Pero si no duerme con ustedes, ¿con quién quieren que duerma? Y bueno, anoche dormí en el sótano. Uy, córtenla, chicos. ¿Quieren que cuando lleguemos al juzgado Patricio ya no esté? ¿Podemos ir? Sí. ¿Podemos ir? ¿No lo hablamos? ¿Señorita Belén Fraga? Sí, ¿qué pasa? Tenemos una orden para desalojar esta casa. Belén. ¿Cómo que nos van a echar de acá? ¿Qué? ¿Nos tenemos que ir del hogar? Es un chiste, ¿no? No. No, es verdad, chicos. Yo no quise decírselos porque... no quería asustarlos. Porque pensé que lo podía solucionar, pero no pude. ¿Qué pasa, oficial, que no empezaron el desalojo? Belén, ¿qué hace la policía acá? No, no, chicos. ¡De acá no van a desalojar nada! Es verdad, primero pasan por nuestros cadáveres. Esta casa es de la señora Vega. Y acá está la orden judicial para sacarlos afuera. Oficial, lo tengo todo el día. ¡Sáquelos! Edren. Llévese todas las cosas de tercero. ¡Por favor, hazle algo! Señor, por favor. Señor. Por favor, Señor. Pero escúcheme. Che, ¿qué está pasando? ¿Y este camión? Vení, vení, vamos a ver. Eh, eh, ¿qué pasa acá? ¿Qué es todo el alboroto este de los muebles? ¿Qué es? ¿Y estos policías? Los estandes alojando. ¿Qué? Espera, espera, don Mario, ¿qué está diciendo? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? ¿No lo ve? ¿Quién se cree que están haciendo el gimnasio? ¿Estás alojando? No puede ser. Supongo que ahora debe estar contenta. Bueno, basta, señorita. Dígales a sus chicos que se retiren. No me obligue a sacarlos con la fuerza. No, no. Quiero que los lleves, si no tengo a dónde ir. Bueno, pueden venir a mi casa, si quieren. Es chica, pero por lo menos van a estar abajo de un techo. Chicos, traten de hacerlo por las buenas, por favor. No me obliguen a tener que actuar. Chicos, por favor, chicos. A mí también me duele, pero nos tenemos que ir. No, por favor. Bueno, es que no hay nada que podamos hacer. No hay nada. No, a menos que se preocupe un milagro, no. Belén, 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 toma. El testamento. ¿Lo leíste? No, no lo leí. Vine corriendo, no sé. La Patagonia, las empresas, la... Pasaje de la Souse. Mi expresa voluntad es que pase a manos de mi esposa como esa misma nueva persona. ¡Maren, dejen terminar! Quiero dejar expresamente aclarado que aunque la casa es de mi esposa, el usufructo de la misma será de la señorita Belén Fraga y sus chicos. ¿Pero eso qué, Belén? ¿Qué es eso? Que aunque ella sea la dueña de la casa, nosotros la podemos usar todo lo que queramos. ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Nos queramos! ¡Así que enten todos! ¡Sí! ¡Nos queramos! ¡Sí! ¿Cuánto va de quedar? ¿Cuántas travesuras? Para recordar. Toda nuestra vida está en este hogar. ¡Aquí pequeños y esos otros! Bueno, Raúl, usted se puede marchar ya No, 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 si Belén me pidió especialmente que le ayudara No, además yo lo hago por ella, ¿sabes? No lo hago por usted ¡Valiente ayudada! Hola, Adema, Terronia Saberio, ¿cómo tarde venía el descuadado, no? Hoy solamente está el juez de turno Y tal vez los trámites sean largos para traer a Patricio a casa de vuelta Ven, ven a la cocina que voy a darte algo rico Y ustedes dos las pequeñinas también Tengo chuño de chocolate ¡Choco de chocolate! ¡Te agarra y te mato! ¡Te agarra y te mato! ¡Te mato! ¡Pónganse limpiar, ché! ¡Dale, vamos! ¡Aquí le damos de nada! ¿Y esto? Para todos los chicos del hogar Top Secret ¿Qué es? Es un mensaje delfinado ¡Abrilo! ¡No, mejor no lo abra! Yo le tengo miedo a las cartas de muertos ¡Cállate, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, va a venir a pedir algo usted! ¡Llama! ¿Ustedes qué hacen ahí? ¡Nada! ¿Eh? ¿Qué tienen ahí? Nada Bueno, va, va, a trabajar, ¿eh? A trabajar que todo esto tiene que estar ordenado Y limpio Y limpio Y lustrado Sí, ilustrado para cuando llegue Belén Y ojo con leer ese papelito, ¿eh? Ojo con leer ese papelito, ¿eh? ¡Va! ¡Oh, brillante va a quedar! ¡Sí, brillante! ¡Vamos! 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 ¡Ricos los chuños, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy ricos los chuños! ¡Vamos! ¡Trabajos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Trabajos! ¡Dale, dale! ¿Y qué dice? Es la última voluntad delfinado Y quiere que la hagamos nosotros ¿Cuál es el problema? No, no podemos hacer esto Tenemos que hacerla